Caminar Caminar por esa plaza me hace mal Igual cómo me vas a comprender vos Si ni siquiera te acordás Sigue ahí en una foto Polaroid Lo vi como quisiera transportarme Hacia 1986 No tengo la maquinaria Ni algún rulemán Cualquier souvenir me alcanza Para materializarte Y tal par Te pido un pasaporte sideral Algún pasaje en Super 8 Super 80 Supermark Y tal par Te pido un pasaporte sideral Para el consuelo de la gente Super 86 Super 86 Super 80 Para el consuelo de la gente Nona